Antes que nada, gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de ver realizada una obra, una obra que tengo muchos años que nosotros deseamos verla, pero hasta ahorita, gracias a esa promesa que dio el alcalde y ese cumplimiento que dio, estamos viendo realizado ese sueño que cada uno de los habitantes de aquí queríamos. Gracias alcalde. Una vía bastante transitada en referencia a que por lo menos el 20% de la población de nuestro municipio ha visto en estas tres comunidades, como es el caso de San Rafael, como es el caso de Adolfo López Mateos y como es el caso de Totonquera. Y pues también parte de la estrellita y tenemos la vía de intercomunicación con la carretera Yanga-Tezonapa. Es muy importante para nosotros el hecho de fortalecer el tema de las vías de comunicación, siendo estas un elemento fundamental para la actividad comercial en nuestra cabecera municipal. ¡Gracias!